Bueno, pues fue dar un informe sobre los primeros 17 días, casi 18, de campaña, que los ciudadanos y las ciudadanas sepan qué lugares hemos visitado, qué municipios ya hemos tenido presencia. Hablamos un poco sobre la visita de la doctora Michoacán, que ustedes saben que pues ya tiene algunos días, pero que es importante que sepan pues que nos visitó en el marco de estos primeros 15 días de campaña. Bueno, hemos tenido muy buen recibimiento por parte de las y los ciudadanos. Yo me siento contenta, me siento tranquila y vamos a seguir recorriendo el distrito porque estamos haciendo una campaña a ras de tierra, estamos haciendo una campaña muy cercana a la gente y bueno, pues también es muy bonito sentir el cariño de la gente, pues seguir consolidando esta cuarta transformación. Bueno, pues nos acompañó Hugo Arratia, quien es el delegado distrital representante del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, que tiene una alta responsabilidad. Me acompañó Karen Sánchez, que es integrante del Verde. Me acompañó Chantal Nateras y en representación del maestro Raúl Morón. Nos acompañó Eduardo Miranda, que es representante del Partido Verde en Zitácuaro. Max Tenorio, quien es el encargado de promoción de voto en el distrito. Y bueno, pues una servidora también aquí estuvo en la conferencia. Pues yo veo a la gente muy contenta, muy puesta hacia el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. La verdad es que incluso hasta me hablan para que yo misma les dé un periódico porque voy haciendo campaña, entregando calendarios, entregando un periódico, respondiendo algunas dudas cuando la gente pronto dice, oye Mari Carmen, ¿qué pasó con esto? O alguna duda que tengan sobre el proyecto, ahí siempre estamos respondiendo. En las asambleas informativas también, yo veo un ambiente de ánimo hacia el proyecto de nación que ahora va a encabezar la doctora Claudia. Pero es importante que la gente tenga claridad, que si apoya a la doctora, es importante que también apoye a las y los candidatos a diputadas federales, diputados federales, senadoras, senadores, porque pues juntos podemos consolidar este proyecto. Bueno, pues comentarte que la ley permite que vayamos a la elección consecutiva. La mesa de candidaturas resolvió que yo podía hacer un buen perfil para representar este distrito. Bueno, yo de pronto he dicho que hay que dejar a veces los proyectos personales porque el interés colectivo siempre debe estar por encima de todo. Y bueno, pues efectivamente ya voy a la segunda elección consecutiva. Esta campaña es muy diferente porque es una campaña presidencial. La gente sí sale a votar, la gente va a participar. A diferencia del 21, que fue una elección intermedia, que fue una elección de estructuras. Ahora se siente el ánimo diferente. El hecho de que vaya a ser una primera mujer presidente de la República, eso le da un tinte muy especial a esta campaña. Y bueno, qué honor que poder estar el día que ella tome protesta como presidente de la República ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Por qué es importante cambiar o poder elegir o que los ciudadanos eligen a una persona que ya tiene tres años de experiencia, que ya tiene una experiencia en la Cámara? ¿Por qué es importante que se den unan estos perfiles que están llegando contigo? Porque ya no llegamos a aprender, porque ya entendemos el funcionamiento de la Cámara, porque ya podemos decidir en qué comisiones podemos aportar, cómo lo podemos hacer. La experiencia sí sirve cuando eres responsable, cuando eres dedicada, dedicado, cuando vas a hacer realmente tu trabajo. Y bueno, ¿qué te digo en el trabajo de gestión que para mí es muy importante y que es lo que más me gusta? Yo creo que es como una especie de servicio profesional de carrera, porque acuérdense que la curva de aprendizaje a veces hace que los funcionarios o servidores públicos pierdan hasta un año en lo que aprenden. Ya no es necesario con nosotros esa curva de aprendizaje. Nosotros ya, a lo que vamos, inmediatamente a legislar, a abordar temas, sacar temas pendientes, integrar comisiones, participar en ellas. Y bueno, yo creo que además de ser una gran, una grata experiencia, podemos aportar mucho al país. Además de eso, de dar la llegada al proyecto de la Cuarta Transformación, ¿cuáles son las propuestas que estás presentando en esta ocasión en esta semana? Bueno, pues hay bastantes, muchas que tienen que ver con las mujeres, porque ya tenemos la igualdad en la legislación, pero hay que hacerla sustantiva. Vámonos a las sanciones cuando no se aplique, cuando no se convierta en derecho positivo. Hay que revisar las sanciones, también los temas con los derechos humanos, ver si algunas recomendaciones las hacemos vinculatorias. La Corte Interamericana sobre algunos temas ya lo ha hecho, pues vamos a ver qué temas pueden aplicar en el caso de las mujeres. Entonces, temas laborales, es un tema que ya me lo habían preguntado antes y que yo lo comenté en la conferencia anterior, porque es una demanda ciudadana, el que tiene que ver con las sumas. Es muy importante este tema, pues que las y los trabajadores mexicanos reciban una pensión digna, entre muchos otros temas más que seguramente estaremos abordando. Bueno, pues vamos a estar recorriendo varios municipios. Esta semana nos va a tocar Tuxpan, Tlalpujagua, seguramente Ocampo, Angangueo. Y claro que aquí, Zitácuaro, vamos a estar muy ocupados aquí en el municipio de Zitácuaro. Tenemos una gran responsabilidad, es el municipio más grande, es la cabecera distrital. Y bueno, pues a echarle todas las ganas, porque la contienda no está sencilla, pero estoy segura que con el apoyo de todas y todos lo vamos a sacar adelante. El mensaje a los ciudadanos. Bueno, pues que este 2 de junio piensen cuál puede ser su mejor opción. Nuestra mejor carta de recomendación es nuestro trabajo. Ustedes ya me conocen, si consideran que puedo seguir haciendo un buen papel en la Cámara de Diputadas y Diputados, adelante a refrendar el apoyo y el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum. Y si no, pues tienen más opciones para poder elegir. Gracias, hasta pronto.